La plebada anda pisteando, Johnny Walker y Bucanas Anden los carros de gallos, andan siempre caravanas Disfrutando de lo bueno, porque la vida se acaba Con mujeres muy hermosas, se pasean por donde quieran La vida hay que disfrutarse, te acabo, justo ahí te quedas Hay que seguir la parranda, mientras Dios nos la conceda Cuerna y calibre 50, con la penchera juntada Sacando puertas ya llevo, medio kilo de la vara La plebada alterada, de bazucas y granada Que me toquen mis corridos, que que traigan más cerveza Borracho yo siempre he sido, me gusta la vida recia Lo que quieran les consigo, ya me picaron la cresta Y no molesta la ley, que vengan pa' acá conmigo Aquí me arreglo con ellos, fíjense lo que les digo Para la ley soy el rey, y para ustedes su amigo Cuerna y calibre 50, con la penchera juntada Sacando puertas ya llevo, medio kilo de la vara Con bazucas y granada, la plebada anda alterada